Capricornio 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Capricornio, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Capricornio? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Capricornio. Esta carta nos viene a indicar que actualmente te hallas en una encrucijada en tu interior, tienes muchas dudas acerca de algo básico de tu vida, y que no tienes ni idea de cómo resolverlo, estás como inmóvil delante de tal situación esperando que se resuelva por sí sola, cosa por otra parte un tanto difícil. Tu mente se encuentra en fase de decaimiento, parece como si estuvieras depresivo y tus ideas no fuesen lo suficientemente sólidas para poner en marcha tu proyecto. No le ves sentido a tu vida y sólo tú puedes ponerle remedio. Esta debilidad que tienes, sea por el motivo que sea, te servirá para darte cuenta de que no es cuestión de seguir en esta trayectoria de inercia en la que te encuentras sino todo lo contrario, has de poder vencer este ciclo. Es cuestión de relajarse y pensar con tranquilidad, analizar la situación y formarse un nuevo plan de lucha. Esta carta puede tener diferente significado según el estadio de tu vida en tu presente emocional. 1. Si te encuentras en proceso de divorcio o separación. Sigue adelante, ya que obtienes tú los beneficios principales. 2. Si compartes tu vida sentimental con pareja. Tu pareja parece que te está creando conflictos actualmente. Tú tienes la razón y la fuerza, impon tu voluntad sin malas maneras, pero firmemente y sin ceder. La otra persona simplemente actúa desde su impulso y no desde la razón. 3. Si te encuentras sin pareja. Momento en que puedes disfrutar de los placeres sentimentales sin ataduras, puedes si lo deseas seguir de la misma manera. Si deseas encontrar estabilidad, el momento presente puede ser igualmente propicio. Debido al cambio de rumbo que has hecho en las cuestiones de administración, el estado de tus finanzas está cambiando de forma muy favorable. Los obstáculos económicos que habías tenido en un pasado reciente parece que desaparecen ahora de forma rápida y se equilibra tu situación. Ingresos a tu favor se vislumbran de inmediato. Ciclo positivo y equilibrio en este tema. Estabilidad en el caso de asuntos profesionales. La carta indica que no tienes nada en contra y que eres buen administrador de tu negocio. Haces bien tu tarea en el caso de ser empleado. Si actualmente buscas empleo, lo encuentras rápidamente. Si actualmente ya tienes empleo, posible aumento de categoría o proposición interesante que te hacen. Si riges tu negocio, diriges correctamente dicho asunto. Una mujer, socia, encargada, etc., sabe hacer muy bien su tarea, no prescindas de ella, compénsala para que se sienta bien, después de todo, esto te beneficiaría a ti. Estado nervioso significativo es lo que manifiestas en este momento. Podrías hacerte un chequeo médico para detectar posibles deficiencias que podrían solucionarse con un adecuado aporte vitamínico. La carta indica simplemente que necesitas reequilibrarte, y descarta que haya ningún problema de otra índole. Consecución exitosa de tus deseos muy pronto. Actúas de una forma muy independiente, sin apegos, lo que ayuda y mucho a que no tengas barreras ni obstáculos para que lo que has estado deseando, se cumpla. Esta posición define a una mujer adulta, independiente y generosa. Si eres hombre y tu máximo deseo era encontrar pareja estable, la carta promete su realización con todos los ingredientes que esperabas. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, Capricornio. Teiguaz. El conflicto activo. Representación del valor y coraje es lo que Teiguaz te concede, que no es poco. Esta runa se asocia con el sol, con la energía masculina, y con el principio activo. Esta runa tiene está considerada como positiva. Te ayudará a meditar en el interior de tu ser, centrándote únicamente en las cosas que tienes pendientes de realizar. De este modo descubrirás lo que realmente necesitas pudiendo canalizar correctamente tu energía. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. No debes desanimarte, ya que aparte de negativo para el yo interno ello no te ayudaría para nada. Dedica un tiempo cada día a la meditación, ello te aportará todas las posibilidades de alcanzar el triunfo de lo que estás intentando conseguir. Si tu pregunta está relacionada con relaciones afectivas, te apunta que esta relación que ahora mantienes es muy oportuna en estos momentos. Los vínculos son verdaderamente fuertes. Y además de bien seguro que los dos deberéis realizar algo en común. Por otra parte, te da aviso para que moldees tu carácter, tu forma de actuación y tu posible agresividad a la hora de tratar ciertos asuntos, el nerviosismo puede ser un grave enemigo para ti. Asegura pues tu paciencia en estos momentos. También nos predice mejorías en personas débiles o enfermas o que se encuentran en un estado de rehabilitación. Podrás cortar las cuerdas que te mantienen atado a vínculos de tu pasado, algo que ya no te pertenece ni corresponde. Tendrás que darte cuenta que tu comportamiento actual necesita una transformación interna que luego pasará automáticamente a ser externa. Terminamos hoy, poróscopo Capricornio, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Chantal. Un nuevo romance es inminente, ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual. Ábrete para dar y recibir amor. Has estado hambriento de más romance, y pasión y tu oración ha sido respondida. Soy un ángel romántico y estoy aquí para ayudarte. El nuevo amor está en camino hacia ti, y puedes abrir la puerta a este romance abriendo tu corazón. Cuanto más acojas el nuevo amor con los brazos abiertos, más romance se pondrá en su camino. Esto también significa que debes expresarse románticamente hacia tu pareja. Sé sincero acerca de tus sentimientos e intenciones y, sobre todo, ama abiertamente a tu pareja como una forma de alentar el flujo de romance para que regrese a ti. Te daré orientación en el camino, y puede involucrar acciones que parecen no estar relacionadas con el amor romántico. Sin embargo, sabrás que soy yo quien te anima a unirte a un gimnasio, inscribirse en una clase vespertina o conocer a un nuevo amigo, por ejemplo. Mi característica distintiva es que creo una sensación muy fuerte en tu corazón y luego lo rodeo de calidez, como si te diera un gran abrazo. Mientras más sigas mi guía, más rápido te llegará el romance. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Capricornio, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.